El nuevo técnico nos hizo cambiar un poquito el chip, poner más actitud, se habló adentro del grupo y creo que hoy, con un hombre menos, la actitud es la que estuvo, bueno, después por el juego y ellos también se defendieron bien, no se podía entrar, era difícil entrar, y menos con uno de Daria que no lo tenía. ¿En ese aspecto crees que se vio otra tanta, el que se venía viendo? Sí, yo creo que sí. Yo también recato el primer tiempo también de concentrar. Se jugó bien contra un equipo que todos creen que va a ascender. Así que hoy de local se vio otra actitud, yo creo que 11 contra 11 hubiese sido distinto la cosa. No pudimos ganar, pero tampoco se perdió. La verdad que sí, se complicó cuando fue la expulsión de Abel, pero bueno, sabíamos que teníamos que estar ordenados, ya 11 contra 11 de un principio, y bueno, con la expulsión más, así que tratamos de esperarlo un poco y bueno, además, también con uno menos por ahí tuvimos aproximaciones, que por ahí podían haber sido goles, pero bueno, creo que pusimos una actitud importante que veníamos necesitando y bueno, pero bueno, nos vamos con un poquito de bronca también porque al principio con la expulsión, porque teníamos la pelota, al principio queríamos presionar y bueno, lamentablemente, bueno, por uno menos se complica. Sí, creo que es muy valorable lo que se hizo, porque a veces vos en el fútbol planteás una cosa y hay consecuencias que terminan, tenés que hacer otras cosas y bueno, hoy pasó eso, tuvimos que cambiar sobre la marcha y creo que tuvimos una gran actitud, una gran fuerza de voluntad para aguantar el partido. Lo que te decía recién, ¿puede marcar un quiebre desde ese nivel de la actitud? Sí, sí, igual yo considero, yo personalmente considero que el partido de Tucumán, acá la actitud cambió, el central también fue buena en el primer tiempo, después obviamente nos tocó perder, pero para mí los últimos tres partidos hubo un gran cambio de actitud. ¿Te sentís cómodo teniendo la línea de tres atrás cuando el volante, bueno, la verdad, jugaste por toda la cancha hoy? Sí, me sentí cómodo, medio de un puesto nuevo para mí porque tengo que ir y venir, no estoy acostumbrado a tanto ir y venir y más con ninguna pretemporada encima, porque todos saben que no hice la pretemporada como yo quería y la hice mediadamente por la lesión que tuve, así que me estoy poniendo bien en lo físico para poder darle al técnico la opción que es por afuera. Yo creo que mejor, mejor porque bueno, a mí me gusta más jugar ahí, entre los delanteros tenerlos más cerca y se vio, se vio porque estuvimos más ordenados y más con uno menos, un final de con 11 contra 11, así que me sentí bien. El orden, creo que estuvimos muy ordenados, que por ahí en otro partido no nos pasaba, el tema defensivo y con un jugador menos estuvimos muy ordenados. ¿La línea de tres la habías probado alguna vez? Sí, sí, cuando lo hicimos en la semana la verdad que me convenció, me convenció porque cada uno entendió la función que tiene que hacer y bueno, obviamente que tenemos que asistir cosas, pero yo creo que se vio bien. ¿Tuvo algún mensaje a lo especial que les dijo Roldán esta primera semana? No, estuvo toda la semana haciendo hincapié en lo anímico, que es lo fundamental y creo que lo entendió muy bien el grupo. Se viene en un partido aparte, me parece, con Pablo, en medio de buena parte, rival, en el descenso también. ¿Cómo esperan que va a ser esta semana? La verdad que sí, aparte que es un clásico, es una final porque no jugamos el tema del descenso, ellos también están ahí abajo, así que no queda otra que ganar y nosotros vamos en busca de eso. Yo creo que sí, va a ser una semana especial para los hinchos, para nosotros, vamos a salir a ganar en todas las canchas y más en un clásico, creo que hay que jugarlo como tal. Hay muchos juegos. Yo todavía no tuve la oportunidad de jugar el clásico de ese juego acá, lo vine a ver, así que para mí va a ser el primer partido y va a ser algo especial.